Bueno, como ya hemos visto, Belinda no ha estado hoy en la competencia. Luego del programa de la semana pasada, Belinda se comunicó con la producción para informar que había estado recluida en el hospital. Luego de tomar muchos puntos en consideración, la producción ha decidido que por su bienestar y su salud, sobre todo también su protección, Belinda no puede continuar en la competencia. Queremos agradecerle a Belinda por habernos acompañado durante este tiempo y que se mejore pronto. Pero hoy queremos presentarles, apláudala, apláudala, por supuesto que sí, claro que sí. Queremos presentarle a ustedes la nueva seleccionada para unirse al grupo de las donitas. Demos la bienvenida a... ¡Norma! Hola, hola Alma, ¿cómo están? Qué rico de tenerte aquí entre nosotras. ¿Estás lista para enfrentarte a estas señoras y a estas señoritas? Sí, estoy lista. ¿Estás lista? ¿Contenta? Bien contenta. ¿Y cuando surgió esta llamada, qué pasó? Fue una alegría inmensa, en verdad, no me lo esperaba y yo me he dicho, el programa ya empezó y me dijo, pero tenemos una oportunidad para ti. Y yo dije, pues, yo estoy disponible inmediatamente. Así que estás contentísima. Contentísima. Bueno, pues yo tengo que preguntarle al grupo de las donitas, ¿verdad? ¿Qué opinan sobre esta decisión? Vamos por acá, las donitas. ¿Dónde están las donitas? Venga por acá, por favor. Por aquí, Laurita, rapidito. Bueno, pues, bienvenida. ¿Bienvenida? Bienvenida, la vamos a ayudar en todo. Muy bien. ¿Y tú por acá, Lourdes? Bienvenida. Muy bien. Bueno.